¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! Hoy está cumpliendo 77 años. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! Los estás cumpliendo. Aquí en Acapulco. Es un orgullo para mí tener a mi mamá aquí. Y a esta edad. Es una bendición. Es todo. Lo es todo. Y no tengo palabras para decirlo. Nada más sé que le agradezco a Dios por mi mamá. Y yo creo que también mis hermanas y mi hermano. ¿Verdad? ¡Sí! Allá dentro me voy rezando. ¿Están rezando en el puesto? No más de ellos. Las hermanas mías. ¡Ay, mi chiquita! ¡Felicidades mamacita! ¡Gracias! ¡Gracias mías! ¡La pelona! ¡Gracias!